Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más Vemos que seguimos cayendo con mucha fuerza, aquí estamos operando, gestión de riesgo Despacio, sin sufocarte, sin volverse loco, metiendo todo de una sola vez, sin quedarnos sin cash No podemos hacer esto en este momento, no podemos quedarnos sin cash, ok? Esto va a tener un rebote tarde o temprano, que podemos seguir cayendo a corto plazo, si Podemos seguir cayendo, pero que no te vayas a meter a la locura y decir No, voy a vender todo para esperarlo más abajo, o no, yo no voy a comprar porque voy a esperar si esto sigue cayendo más Y si no cae más, y si mañana tenemos un rebote, o esta semana tenemos un rebote bueno No lo sabemos, no tenemos la bolita de cristal para adivinar Si tenemos la capacidad, podemos seguir incrementando nuestras posiciones Si no tienes dinero, pues rotemos, rotemos, de donde estés ganando Pasalo donde tenés mejores oportunidades, que te les está dando muy bien el mercado el día de hoy Muy buenas compañías, a muy buenos precios, por debajo de Super Value, a muy buen punto para darles Recordando que lo que damos acá es una opinión Nunca lo vais a tomar como una idea de inversión, ni para comprar, ni para vender Siempre les recomienda hacer tu propio análisis, tu propia mitigación Para que tomes la mejor decisión en tus inversiones Y nunca, por favor, inviertas con opiniones de terceros Porque la gestión de riesgo que tienen los demás, no es a la que tenemos nosotros Siempre te vas a adecuar al capital que tú tengas En este momento te lo vengo diciendo, compañías de calidad Que pueden caer, pero se van a recuperar tarde o temprano Imagínate, el día de hoy, estamos en rojo, podemos amanecer en verde A un mercado mixto, y ahí podemos sacar algo de ganancia, algo de profit ¿Cómo tenemos los índices en este momento? El Dow Jones 372 puntos abajo, estábamos peor Estábamos tocando los 500 puntos hacia abajo, ¿ok? El SP 566, las tecnológicas del NASDAQ 256 puntos abajo Las small cap 30 puntos abajo El BIT tocando los 33, mucho miedo, mucho pánico Ale, podríamos estar ya entrando en una reacción si darnos cuenta Muy probable, y nos vamos a dar cuenta demasiado tarde Cuando estemos dentro hasta el cuello con ella, ¿ok? Es posible, es posible, recordemos Producto interno bruto que de este primer trimestre, de este 2022 Malo, fallado Si perdemos el siguiente Y la economía se sigue rentalizando, o se está estancando Uy, preparémonos porque ya vamos a entrar en una reacción ¿Ok? Y nos tenemos que esperar hasta el otro año Que si no, que va a ser este mismo año Como muchos ex miembros de la FED han estado diciendo Ese es el pánico, ese es el miedo Que está ahí afuera Mientras no se solucionen los problemas que te hemos mencionado Rusia, Ucrania, China, inflación Subida de los tipos de intereses La cadena de suministro Esto va a seguir golpeando los mercados y muchísimo más ¿Qué podría ser peor? Podría ser peor Que nos podríamos levantar Igual Si tenemos un producto interno bruto recuperándose el próximo trimestre Si tenemos los números de inflación que vienen el miércoles Bajando, que esa inflación está bajando Y que lo trimestre que está bajando Es probable que el mercado lo tome positivamente Y podamos tener un rebote El que estamos esperando para poder sacar ganancia De estas entradas que estamos haciendo el día de hoy Pero mientras tanto ¿Qué estás haciendo en este momento cuando el mercado está todo rojo? Aprovechando Si tenemos la capacidad hay que aprovechar muchachos Muchas compañías no te van a volver a dar esta oportunidad Que te la están dando hoy No sabemos cuándo Ok Hoy se compra Hoy no se vende Hoy se compra Pero con gestión de riesgo sin volverte loco Recuerda No soy tu asesor financiero Pero muchas compañías de calidad Si eres inversor Te van a gustar donde estás Pero aquí el que está afligido El que está chorreando Es el que se metió en la bolsa Pensando que se iba a ser millonario de la noche a la mañana Y que se metió en los picos de las compañías Que se metió en FOMO Ese sí está allá arriba colgado No Nosotros no Hemos estado entrando en soporte Y hemos estado saliendo en resistencia Acción del precio 100% Ok Y hemos entrado en buenos puntos Y siempre te hemos dicho No hay entrada perfecta Ni salida perfecta Porque a veces compramos Y pensamos que es un buen soporte Y se lo lleva Como el mercado está en este momento Con la sensación de miedo y pánico Que está todo afuera Ok Y no hay pánico 100% en el mercado No hay pánico Pero pronto Si seguimos así Podría meterse en pánico el mercado Y podríamos haber Más retrocesos Más ventas masivas En los mercados Ok Pero mientras tanto Nosotros aprovechando Gestión de riesgo No solo operar Si tú no tienes nada que hacer En el mercado Y no vas a operar Cierra tu computadora Ve a hacerte otra cosa Apaga tu teléfono No estés esclavo de la gráfica Revisando el portafolio Cada rato Porque te vas a deprimir Porque todos están abajo No solo tú Todos estamos perdiendo Acá en esta jugada Todos Todos estamos perdiendo Nadie se está salvando Que al que te diga Que está ganando Te está mintiendo Porque todas Las empresas de calidad Están cayendo Imagínate a los penistons Como las estoy yendo En este momento Ok Seguimos Vamos a ir rápidamente A los gráficos A revisar las compañías Que estamos revisando Muy de cerca Recordando Que son compañías Que nosotros estamos Vigilando muy de cerca Ya sea para comprar O incrementar posiciones Ok Nunca invierta Con opiniones de otro Ok Pero estos son oportunidades Son oportunidades Que nos está dando El mercado Muy buenas oportunidades Algunas nos están dando Mejeras oportunidades Que otras Pero hay muy buenas Allá afuera Aquí muchachos Si estamos perdiendo Aguantar Aquí no vamos a regalar Nuestro dinero Esto no nos va a meter En miedo Esto no nos va a meter En pánico No Hay que aguantar Los fuertes El tipo de inversor Que tú eres Diva para largo plazo No veo el motivo Porque estará afligido Ahora Contento Estaríamos comprando Más acá Porque esto Aquí se hace Uno contento Porque aquí es donde Te vas a hacer Con billete Acá es donde Vas a salir Con buena plata Después que tengamos Un rebote Ya cuando te hemos Solucionado todo esto Y todos esos problemas Que te mencioné al principio Se solucionan Riendo te vas a estar feliz Tú con un buen billete En la bolsa Y esto te está sirviendo Como una experiencia Para el futuro Cuando tengamos Una situación Como la que tenemos En este momento Porque los retrocesos En el mercado No se han acabado Y no se van a acabar Y estos no son Los últimos Que van a haber En el mercado Ok Siempre van a haber Retrocesos Si significativos Como el que estamos teniendo Si porque estamos cayendo Hasta la madre Pero estas son oportunidades Ok Te lo digo Como un amigo Como un hermano Aquí Hay que darles Hay que darles Pero con gestión De riesgo Sin volverse loco Y los que no tenemos Dinero ya podemos Rotar nuestro portafolio Ok Me imagino Que debes estar Invertido en compañías De calidad Y que estés metido En muy buenos puntos Que aunque estemos Perdiendo en este momento Tardos tempranos Recordemos que estamos Invirtiendo por debajo Supervaluio De estas compañías Y tardos tempranos Estas lo tienen Que venir a buscar Tal vez este año Tal vez no Pero tardos tempranos Si porque estamos Invirtiendo para largo plazo Y estás invirtiendo Dinero que tú No estás necesitando Para mañana Y para el otro mes Ni para seis meses Uno Dos Tres Cinco años adelante Nos vamos a necesitar A necesitar ese dinero Recuerda No vas a poner A invertir dinero Que tú vas a necesitar Para allá Ese dinero No se pone a invertir Ok Si lo estás haciendo Lo estamos haciendo mal Porque después Si lo necesitas Vas a tener que vender Y vas a vender en pérdida Y vas a regalar tu dinero Ok muchachos Vamos a ir rápidamente A los gráficos Y comenzamos Revisando los índices Tenemos acá El spike Que representa el SP500 Lo tenemos tocando Los 404 Ok Cuidado Que lo estamos esperando Los 400 dólares Por debajo Los 400 dólares Pero ahí Si quieres hacer Una entradita Y te gustan los ETF Ahí tenemos Una congestión de riesgo En todo momento Porque esto puede Seguir corrigiendo Ok El QQQ El QQQ muchachos Ya estamos En Bear Market En este momento Bear Market El QQQ Entró ya 302 En este momento Si te gustan los ETF Ahí tenemos Una entradita Se está esperando Incluso a los 297 Pero estamos Ya declararon Este Bear Market Para el QQQ A buscar compañías De calidad Que te están dando Muy buenas entradas En el QQQ En estos momentos Ok El día El día Si les falta Un poco más Por caer 325 En este momento Lo estamos esperando A partir de los 321 Para pegarle Small C Como tenemos A los 200 de Roosevelt Lo tenemos A los 179 También Interesante Las 300 de Roosevelt La tenemos A los 233 También interesante Muy interesante Para mediano Largo plazo El BBO Como lo tenemos A los 371 También interesante Muy atractivo En este momento Congestión de riesgo Porque esto puede caer Hasta un 20% Hacia abajo Ok El VA42 También atractivo Vamos a ver El VA Atractivo A los 41 Se está esperando Pero ahí está atractivo El VA En este momento El BNQ El de bienes raíces Lo tenemos ahí Los 98 También Ahí se esperaba Es probable Que venga a buscar El otro Doble piso Los 97 También muy atractivo El de biotecnología Vamos a ver Donde lo tenemos En este momento 110 Biotecnología También atractivo Todos estos ETF Están atractivos Pero recuerda Vas a seleccionar Los mejores Estos son buenos Todos estos ETF Y los ETF Vamos para largo plazo Ok Pero si se puede En el camino Sacamos algo de ganancia Algo de profit Tenemos el que representa Los bonos de 20 años Lo tenemos ahí Los 103 Y esto sigue cayendo Ok Esto sigue cayendo Así que vamos con cuidado Porque esto puede venir A buscar Fácilmente Los 109 Ok Dividendos Donde tenemos Las compañías De dividendo Pegado a la 200 Podría ser A los 108 Me gustaría Un poquito más abajo A partir de los 107 105 Ok Semiconductores 401 El SUXX Me gustaría Un poquito más abajo A partir de los 394 Por doble piso Que puede seguir corrigiendo Ok SMH También ahí lo tenemos 228 Ya sea un poco Más atractivo A la 20 A la 50 Para tomar ganancia Lo estamos esperando A los 222 Ok Seguimos Vamos a revisar También los sectores Como los tenemos En este momento El sector de energía Ahí extendido Tampoco El de utilidad Es también extendido En este momento 71 Cruce bajista La 200 Me gustaría A partir de los 68 Para XLU Ok Seguimos Vamos a revisar El oro Como lo tenemos En este momento Retrocediendo Tú sabes que Si me gusta el oro Va a ser la 200 A partir de esos 1839 Si me gustaría El oro Por debajo De la 200 Petróleo Retrocediendo 106 dólares Por barril Esto es muy bueno No nos gusta ver El petróleo Por encima De los 110 dólares Porque eso significaría Que más inflación Recordamos Que el diésel El diésel Perdón Está escaso También Está aumentando De precios Y muchos transportes De mercadería Se hacen a través De camiones A base de diésel Así que Cuidadito también Que eso podría Seguir incrementando La inflación Por todos lados Así que Cuidadito Ok muchachos BTC También se Ahí 32.000 Ya tocando 32.000 En este momento BTC Cuidado Rompió el soporte Que teníamos En este momento Ok Lo tenemos Lo teníamos ahí En los 32.950 Lo tenemos en este momento 32.950 Ahí tocando Rompiéndolo Y retrocediendo No podemos perderlo No puede permitirse BTC Caer por de eso Porque lo vamos a esperar A los 30 A los 29.000 No se ve nada bien Si la bolsa Sigue corrigiendo También BTC Lo va a hacer Ethereum Ahí 2.406 Esto es zona Para acumular Muchachos Tanto Bitcoin Como Ethereum Zona para acumular En este momento Ok Vamos a ir rápidamente A revisar las compañías Muchachos Vamos a comenzar Con O O me gusta Donde está Ok Te pago un dividendo Mensual Tremenda compañía Para tener en tu portafolio Le tenemos a los 65 Si sigue corrigiendo Así Me gustaría Que viniera Con los 63 Los 62 dólares Recordando Que el fair value De la compañía Son los 71 Espero que ya sacaste Ganancia acá A partir de los 75 Y volviendo a comprar Nuevamente Aunque los pague Un buen dividendo Pero si podemos Hacer algo de cash Para comprar Mejores oportunidades En otro lado Vámoslo Ok Espero que haya sacado Ganancia Y le estamos pegando Nuevamente a los 65 Tú si no tienes Nada de O De Realty Inconcorporation Ya vemos Dividendo mensualmente Que te lo paga Ahí a los 65 No se ve Nada mal Ok Palantir Como la tenemos Cayendo con mucha fuerza Muchachos Los jóvenes no fueron muy buenos La tenemos a los 7.42 Cayendo 21.73% Caramba Pero a mí me gusta Ahí donde está Palantir Me gusta Repitiendo No porque me gusta A mí Te tiene que gustar a ti Pero ahí está Pero ahí está Atractiva En este momento Vamos a revisar Las grandes Muchachos Apple Apple Lo estaba dando Muy buena oportunidad En el pre-marker Ahí la tenemos 153 Atractiva Cruz bajista Cuidado que puede Tumbar el precio También hasta los 150 Pero está atractiva Muchachos Congestión de riesgo Porque puede Seguir cayendo Facebook 198 También atractiva Ahí ya me encanta Los 198 Si sigue así La estamos esperando Los 175 Microsoft 266 A mí me gusta Microsoft Ahí donde está Gestión de riesgo Perdió el doble piso Así que cuidado Un rebote Hasta la 20 Vamos a tener Muy buena ganancia Ok Ahí la llevamos Fair Value De la compañía 345 Cuidado porque puede Caer A los 260 Porque la vela Viene con fuerza Pero ahí a partir De los 266 Me gusta Google también Google interesante Donde está 2269 Ahí tiene un pequeño Rebotito Y viene a buscar El doble piso De los 2264 Es probable Que venga a buscar Los 2150 Es muy probable Si seguimos así Ok Pero ahí está Compañía muy buena Que vamos a venir A tocar nuevamente Los soltas ahí En estas compañías Por ejemplo Google Esos 3000 dólares Podría ser Pero va a costar Ok Recordemos que viene Un split pronto Si no lo hace antes Pues nunca vamos a llegar A esos 3000 dólares Nuevamente Hasta después Un tiempo más adelante Ok Pero aquí se está acumulando Para ir preparándote Para ese split Que viene pronto Ahí la tienes Oportunidades Pero sin volverte loco Ok Amazon igual Amazon 2237 En este momento Zona para acumular Sin volverte loco Porque esto puede caer Por debajo De los 2000 dólares Que lo vengo diciendo Desde día a día Por debajo De los 2000 dólares Puede caer Amazon Un rebote Aquí va a ser Muy bonito En Amazon Por lo menos Que venga a buscar Donde tenemos el gap Los 2606 Ahí Ahí Si le estás pegando Eso 2238 Va a ser muy buen rebote Ahí Ok Tesla 822 Doble piso A mí me gusta Tú no tienes nada De Tesla Ahí hay oportunidades Hay oportunidades Cruz bajista Doble cruz bajista Que va a ocurrir aquí Que es probable Que tire el precio A los 756 O A los 700 dólares Que te sería Muy buena zona Para pegar La NVIDIA También 177 Atractiva Muy atractiva Cuidado Porque puede venir A buscar los 162 Ok Pero ahí lo tenemos 177 Ahí es una entrada De la que estábamos esperando En ese soporte también Ok Así que cuidado 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 Porque puede venir A buscar esos 162 Pero atractiva Si está Ok AMD Igual AMD La tenemos a los 91 Muy bueno Zanix Presentó 130 La compañía Me gustaría Que viniera a buscar Los 84 Pero a partir Ya de los 90 91 Primera entradita Si no tenemos Se ve atractiva también Ok TSM Igual a los 89 Me gusta Cuidado Cogestión de riesgo Porque estamos comprando Ale si esto va a seguir cayendo Porque no sabemos Si mañana va a seguir cayendo Esto Podemos tener un rebote Hasta la 20 Ok Por eso estamos comprando En este momento Porque nadie tiene La bolita de cristal Para saber Si esto va a seguir O no Ok Tenemos ahí ASML También Los 527 A mi me encanta Y ya No hace mucho Estamos tocando Los 522 Recuerda En el premarker Que estaba cayendo Con más fuerza Ahí Y hubo un pequeño rebote Ahí a partir De los 534 Que puede seguir cayendo Si puede venir Incluso tocar Los 496 El 44 No hace mucho La teníamos Muy buena entrada Por doble piso En el premarker Acá A partir de los 4328 Incluso un poquito Más abajo Ahí estamos ganando A los 44 Y aún tenemos oportunidad Qualcomm También rebotando Ahí Si te gustó Ahí a los 137 Muy bien Que a mi me gusta También ahí Para pegarle Pero me gustaría Que viniera a buscar Doble piso De los 131 128 Que sería mejor entrada Micro technology También rebotando Mira Pegando a la 20 Ahí se saca ganancia Recordando Que esto no hace mucho Estaba cayendo A los 67 66 Si tú la agarraste Sacando ganancia Ya ahí Y es lo que estamos buscando En este momento Rebotes Para salir Hasta en el mismo día Porque esto puede venir A la 20 Para seguir cayendo A la 50 Para seguir cayendo Texas Instruments Ahí también 167 Y a tú le gusta El doble piso Acá a partir de los 160 161 Para pegarle Amba Amba Se fue 72 dólares Atractivo Está Hasta los 82 Hasta la 20 Para tomar ganancia A los 84 O un 54 Aún la estamos esperando A los 50 Doble piso Acá O los 48 ABNB ABNB Muchachos ABNB 127 Rompió Los doble piso 121 Otra Ahí está Atractiva Me encanta ABNB Me encanta ABNB Ahí donde está Muy buena Muy buena Muy buena Si tú la agarraste Ahí a los 125 Te felicito Es probable que Venga a buscar Esos 121 Incluso los 120 Pero ahí está Atractiva ABNB Adobe Igual 381 Me encanta A la 20 Para tomar ganancia Sin volverte loco CRM También 169 No hace mucho Nos estaba dando Mejor oportunidad A partir de los 166 Si tú la agarraste Ya está ganando Ahí muy bien A la 20 A la 50 Para tomar ganancia Muy buenas oportunidades Muchachos Aurodes Aurodes Tú sabes que la estamos esperando Por doble piso No nos quiere dar esa entradita A partir de los 180 Pero a partir de los 188 No se ve nada mal Para tomar ganancia A la 50 A los 102 No le podemos tener miedo Al mercado En este momento Compañías que están Por debajo De Super Value Las que te estamos dando En este momento Así que hay que aprovechar Si tienes la capacidad Tienes ese capital Para seguir Ahí Tú vas a hacer billete Aquí vas a hacer billete Muchachos Y no tenerle miedo Al mercado Porque imagínate Un rebote Que tengamos De estas grandes caídas Que estamos teniendo Buenísimas Meli ¿Dónde tenemos a Meli En este momento? Vamos a ver Meli 851 Oportunidad Oportunidad Rompiendo doble piso 730 La estamos esperando Ahí hay oportunidad 852 853 A la 20 Para tomar ganancia Shopify Shopify ¿Dónde la tenemos En este momento? La cadena de suministro Les está afectando muchísimo Pero eso no lo va a detener A nosotros Para hacer por lo menos Una pequeña entradita Shopify 354 Estamos esperando A partir de los 324 Para hacer cosas A ver nosotros Pero si tú no tienes Shopify No se ve nada mal Un rebote ahí ¿Ok? Viene un split Pronto también De esta compañía ¿Ok? Disney Disney presenta A earnings esta semana ¿Ok? Vamos a ver Cómo le va 108 No hace mucho Estamos tocando Los 107 Pero ahí entre 108 Y 107 Me encanta Disney para pegarle Estamos esperando Hasta los 99 dólares También a Disney ¿Ok? Leaf ¿Cómo tenemos a Leaf? Oportunidad En Leaf 19 20 dólares Yo veo oportunidades En Leaf Ahí para largo plazo Lo mismo que en Uber Calió una noticia No muy buena Para la compañía De Uber Que ya Va a recortar La contratación De conductores Pero para largo plazo Uber A mí me encantan Los 25 24 dólares Yo la veo atractiva Yo veo oportunidades Lo mismo que en Nike Nike también Un rebote Que tengamos con esto Hasta Super Value Mira 113 111 Que estaba tocado También En el premarker Ya estamos ganando Ahí por lo menos 2 dólares A la 20 A sacar ganancias A partir de los 123 125 Tomamos ganancias Tremendas compañías Muchachos Jondipo Por ejemplo Jondipo Si está por Mira el rebote Que tiene Jondipo Y nos dio ahí Chance A partir de los 288 Es lo que estamos esperando Y no es de Tenerles miedo A estas compañías Porque tarde o temprano Van a levantar Yo no veo Cuál es la yodadera Yo no veo Cuál es Ay que me estoy invirtiendo Me metí mal A la bolsa No, no, no No te pongas así Tranquilo Relájate El mundo no se está acabando Tú no vas a perder Si tú no vendes Vendes y las regaste Ahí sí Aguantemos Aguantemos No soy profesor financiero Pero te lo digo Como un pana Te lo digo Como un amigo Como un hermano Yo jamás te voy a decir En millones Acéte de eso En pere Jamás Al menos que la compañía Se vaya Se vaya de la bolsa La saquen O se vaya en bancarrota Ahí sí te digo Ay mira Salgámoslo de acá Porque ahí Esto ya se fue Ya tú sabes para dónde Mira Costco Por debajo de las 50 Por debajo de las 200 Perdón 990 499 Está la Se ve atractiva Para pegarle Pero A las 50 Mira Las 50 A partir de los 491 No estaría nada mal La entrada en Costco Que puede seguir Retrociendo a corto plazo Sí Puede serlo Así que vamos con cuidado Ok Voy Voy esto para acumular Para largo plazo 141 Cuidado 141 Puede caer más Puede caer más A 140 Pero estas son Zonas para acumular Un rebote Porque ya lo ha hecho Voy Mira Aquí te la dio Pegamos a los 144 Sacate ganancias Se supone a partir Los 158 Algo es algo Y hoy estamos volviendo A comprar nuevamente A los 141 140 Que venga a tocar Por debajo De los 138 Pero hay oportunidad Estamos en precios De la enfermedad Muchachos De la enfermedad Cuando la bolsa cayó Como una pelota Ahí la tenemos Que puede ser cayendo Que puede venir a buscar Los puntos bajos De los 90 dólares No lo sabemos Pero esas son zonas Para pegarle A Boy Tremenda compañía Está endeudada Sí Pero lo que vamos buscando Nosotros Es un rebote En este momento UPS ¿Dónde tenemos a UPS En este momento? Déjame ver UPS A los 175 Lo estábamos esperando Está a 177 175 Le espero un rebotito Ahí está Lo mismo que FedEx FedEx Si me FedEx tuvo un rebote Ok FedEx si lo tuvo El viernes Y ahí la tenemos A los 207 Y no me gusta A los 207 Estamos por debajo De firmar los 245 Pero me gusta acá A partir de los 199 El doble piso De los 193 Que me gusta Para pegarle A FedEx Ok Starboard Vamos a ver También doble piso Estábamos esperando En Starboard Ok A los 73 La tenemos a los 75 Poquito más abajo 73 Me gusta nuevamente Porque ya se sacó ganancia Ya se sacó Se supone que sacamos Y le pegamos a los 73 Cuando presentó sus números Y presentó buenos A los 82 Sacaste ganancia Sacaste algo de profit Ok Espero que le hayas hecho Visa Ya está atractivo Vamos a ver Visa Ahí Ahí me gusta 196 195 Me encanta Ojalá que viniera a buscar Los 191 El doble piso Acá De los 187 Que estaría mejor Pero ya a partir de ahí Visa Ya está atractiva Ok Lo mismo que Mastercard Vamos a ver Mastercard Donde la tenemos 330 Ahí ya está atractiva Ahí me gusta A partir de los 330 Cuidado Porque puede venir A buscar Los 305 Que sería muy buena zona Para pegarle por doble piso Ok Seguimos JP Morgan Donde lo tenemos En este momento JP Morgan Chase 121 121 Lo tenemos A partir Ya a partir de ahí Se ve atractivo Me gustan los 120 Te lo voy a ser sincero Me gusta 120 119 Pero a partir de ahí A la 20 A la 50 Para tomar ganancia Ok Lo mismo Que en Goldman Sachs Vamos a ver Goldman Sachs Donde lo tenemos Goldman Sachs Lo tenemos 309 No quiere llegar A los 305 Muchachos De 305 Hacia abajo Me gusta Goldman Sachs Ok Morgan Stanley También 80 Me gusta Morgan Stanley Vamos a ver 82 Los 80 Vamos a esperar Los 80 Si nos da esa entrada Excelente Si no pues que se vaya Wells Fargo También estamos vigilando De cerca Wells Fargo Wells Fargo 43 No se ve nada mal Me gustaría el doble piso De los 42 41 Porque esto es bajista Cruz bajista Que tenemos en este momento Y puede seguir corrigiendo Ok Seguimos Electronic Electronic me gusta Me gusta para un rebote También Todo esto está atractivo Mira esto 112 112 Me gusta Me gusta Es probable que veniera A buscar los 109 También El doble piso Los 109 Es probable Que lo venga a buscar Pero está atractivo Electronic Ahora ahí muchachos Seguimos DoorDash DoorDash me gusta Porque esta se levanta rápido Cuando tenemos rebotes En el mercado Esta rebota fuerte 67 Aunque el viernes Nos dio una oportunidad Mejor Que fueron a los 64 Pero ya a partir De los 67 A la 20 A los 86 Tomando ganancias Tomando algo de profit Ahí Ok Epan Como tenemos Epan en este momento A la 20 La estamos esperando 329 Me gustaría que viniera A buscar la 20 Que serían a partir De los 304 Para pegarle nuevamente Epan Palo Alto Palo Alto Nos está dando Muy buena oportunidad Ok Tremenda compañía Que presenta a Enis La próxima semana Uff Mira Palo Alto Uy muchachos Esto Caramba Caramba Uff Casi viene La vela viene con fuerza Es probable Que van a buscar El doble piso Acá Palo Alto Si antes Me gustaba La 200 Y me encanta más Acá donde está Muchachos Es probable Que van a buscar Los 467 Doble piso Ahí Ok Uy que va a venir A buscar El gap 418 También Bien Muy probable Ahí tenemos Dos zonas Para pegarle A Palo Alto Y esta es tremenda Compañía Muchachos Palo Alto 474 Me encanta Me encanta Donde está El problema Es que la acción No está barata En este momento Ok Skyward Solution Igual Otra compañía Que me gusta Para mediano Largo plazo 104 Pensé Que iba a caer Por debajo De los 100 Dólares No quiere caer Por debajo De los 100 Muchachos Pero ahí El 104 No se ve nada mal Para Skyward Solution También vamos a revisar Snow Vamos a ver Snow Donde la tenemos En este momento 147 Me encanta Me encanta Gestión de riesgo Porque puede venir A buscar No tenemos datos Muchachos Cuidado Aquí lo vamos a buscar Un rebote Carregada así A la 20 Para tomar ganancia Ahí ok Seguimos Vamos a revisar Expedia Donde la tenemos En este momento Expedia Cuidado con Expedia Porque puede seguir Cayendo más Ok Vamos a ver Expedia Ahí un pequeño rebote Tuvo el 129 No se ve nada mal 129 Está esperando Los 116 También Los hoteles High Ok Vamos a ver Los hoteles High Que presentan Esta semana 81 Si presenta mal Esto va a venir A buscar Los 75 Pero no se ve Nada mal High Ahí ok Para un rebote Para un rebote Cuidado Cuidado Ok 2020 Estábamos acá A los 88 Muy probable Que venga a buscar Esos 75 Si presenta mal Los ganes Es probable Que venga a buscar Los 75 Ok Doble piso Ahí Cuidado Ok Vamos a revisar Hilton Hilton Si nos está Dando una entradita Ahí No es el Hilton Por debajo De la 200 Me gusta 137 Cuidado Ok Con Hilton Porque se ha extendido Mucho 2020 La teníamos 112 Así que vamos Con cuidado Ahí puede ser Entrada y salida Ok Vamos a ver Los hoteles Marriott Como lo tenemos Vamos a ver Marriott A las 50 Por debajo A las 50 167 Me gustaría Un poco más abajo A partir de los 161 Pegar a la 200 158 Para los marriott Ok Seguimos QSR Vamos a ver QSR estaba A los 51 Ok 52 Ya Este pequeño Rebote Mira 51 En el external Que tenía muy buena Entrada A los 51 Que se acercan A los 50 Ahí a la 20 Para tomar ganas A los 56 Para QSR CCL También me está gustando Dónde está CCL Carnival Ahí el doble piso Vamos a ver Si ya lo vino a buscar 14.99 Ahí está Ese es el doble piso Que estábamos esperando En CCL Ahí tenemos ya Nuestra primera entrada Para pegar el CCL La segunda va a ser A los 11.98 Royal Caribbean También Ya estaba viendo Importante No hace mucho Ok Y lo tenemos ahí 66 para Royal Caribbean También Zona para darle Que puede caer Un poquito más Si puede venir A buscar los 64 Puede venir a buscar Los 61 Por eso la entradita Que estás yendo Estás haciendo ahí Es pequeña Ok Sin volverse loco Así que Pero hay muy buenas Oportunidades muchachos Al escoger el día de hoy Ok Y muy buenas compañías Todas Wynn Resource 63 A mí me encanta Wynn Resource 63 La Vega Sun ¿Dónde tenemos a la Vega? Ojalá que esté tocando El doble piso Ok 33 No quiere caer más Las Vegas Ok Wynn Me gusta Las Vegas a los 33 También una pequeña entrada Para sacar ganancias A las 50 A los 37 Ojalá que viniera a buscar Este me gusta A los 31 Y es el doble piso Que estamos esperando En Las Vegas Ok Sony También me gusta Dónde está Sony En este momento Cuidado Problemas Muchos problemas Con la cadena Suministro 181 También interesante A la 20 A las 50 Para tomar ganancias Fair value 133 De la compañía Muy fuerte Debajo de Con base Y se fue Muchacho Con base Se fue 91 Caramba 91 El que no tiene Tiene buenas oportunidades Para pegarle Allí A donde está Micro Estrategia Cuidado Con Micro Estrategia Ok También Cuidado Con Micro Estrategia 244 La compañía Es muy buena Me gusta El problema Es que todo Tiene en BTC Y si BTC Llega a los 22 mil dólares Uy Ni quiero imaginar Que va a pasar Con Micro Estrategia Ok Cuidado Hay un rebote Lo que ocurra Esta semana Si tú le estás pegando A los 244 Cualquier rebote Ni que venga A buscar la 20 Cualquier rebote Ya sea A los 279 319 Sacando ganancias Sacando profit De ahí Ok Seguimos Vamos a revisar También Deer Que estaba Dándonos una pequeña Entrada Deer Por doble piso Ahí en la 200 Ahí es una entrada Técnica Que tenemos A los 369 En Deer Cuidado Porque puede perder La 200 Caer con mucha fuerza Y venir a buscar Los 334 Los 320 También Así que vamos Con cuidado En Deer Ok O a la 50 Semanal Que sería A partir de los 366 Si la quieres esperar Ahí Pues estupendo Pero ahí Tenemos entrada Técnica En este momento Ok Seguimos Disney Disney Ya revisamos A Disney Pero ahí me gusta 108 para Disney Me sigue gustando Y cayendo más Ok Cuidadito Que recuerda Que puede acercarse Por debajo De los 100 Ok Netflix ¿Dónde tenemos A Netflix En este momento? Netflix ya nos dio Una muy buena entrada En el En el premarque Ok La tenemos ahí Los 178 No se ve nada mal Esto es para hacer Trade Entramos Salido Salimos Fervalios 305 dólares En este momento Seguimos NU Vamos a ver NU Dónde la tenemos 449 Para NU Caramba Si sigue Si va a llegar A los 2 dólares Muchachos Si te gusta Esto A la 20 Para tomar ganancias Si se puede También Ok Para NU A los 447 Wow Buen precio Está en este momento Un banco Respaldado por Warren Buffett En este momento Ok UNH United Health También me gusta Esta compañía Pero me gusta La 200 Por lo menos A esos 462 Para pegarle a esto Ok Cintas También Vigilándola de cerca Vamos a ver Cintas ¿Dónde la tenemos? Cintas 377 Me gustaría Doble piso A partir de los 364 O los 358 Que ya se le pegó A Cintas Ya sacaste ganancias Acá a partir de los 435 Se supone ¿No? Se supone Tremenda compañía Eh Aurozone También cayendo Con mucha fuerza El día de hoy Pero Aurozone Me gusta la 200 Por lo menos Que se acerque A esos 1875 Me gustaría Para pegarle Ok C-R-W-V-D También me está gustando Esta compañía Ok Growstrick Mira esto 149 Y le estamos Esperando por doble piso A partir de los 151 Está dando mejor entrada Me gusta Me gusta La 149 Para un rebote Si bien No toca la vista Estupendo Si no Pues salimos Antes A partir de los 179 Pero ahí me gusta Esta compañía Donde está Pronta entrada Segunda zona Para darle a esto Los 118 Que son precios De 2020 Ok Seguimos También vamos a revisar Sink Que la tenemos ahí También en el sector De salud Doble piso 230 Podría ser Podría ser O Los 226 Que también sería Una buena entrada Cuidado Porque esto se ha extendido Demasiado De 2020 Que la teníamos acá A partir De los 116 216 dólares Así que vamos con cuidado Ok Lo que vamos buscando acá Es un rebote Cualquier rebote Que exista en estas compañías A sacar ganancias A sacar Porque no te vas esperando No es que voy a esperar Que suba más No Recordemos Que subimos un día Y bajamos 4 Cuidado Ok En este momento El mercado irracional E impredecible Que tenemos en este momento Compañía de comida fresca Para mascotas 60 Y me sigue gustando Donde está 60 Sabe por qué me gusta Porque estamos en precio De 2020 En plena enfermedad Y ahí me está gustando Ok Ya tú sabes El mercado para mascotas Es muy bueno Cadena de suministro Que está molestando mucho A la compañía Pero ahí la tenemos 60 Que va a caer a los 50 Tenemos gestión de riesgo Pero tremenda compañía Ahí también Ok Y vamos a terminar Con Ilumina Que también la vemos Interesante Compañía que está tocando Precio de 2020 También Estamos buscando 226 En este momento Me gusta Mira esa caída Que está teniendo Cuidado Cuidadito Porque puede caer más Ok Vamos Déjame ver la semanal Cayendo con mucha fuerza Perdiéndole a 200 Cruces bajistas Mira Este es el pico O lo bajo Que tocamos En enfermedad De los 199 Es probable Que la venga a buscar Ok Es muy probable Que venga a buscar Esos 199 Este Lo vamos a dejar marcado Pero ahí está interesante Muchachos Un rebote A la 20 O antes de llegar A la 20 A los 283 Es muy buena Toma de ganancias Me encanta Ok No preocuparte Si vas para largo plazo Yo no entiendo Por qué estamos Que estamos preocupados Si no son buenos momentos Lo que estamos pasando En bolsa Ni en cripto Terrible Terrible Todo lo que está pasando Allá afuera Pero mira En varios sectores Tenemos varias compañías Ya recuperándose Haciendo ese pequeño Ese pequeño rebote Lo que estamos buscando Tecnológicas Son las que siguen cayendo más Pero no sabemos Si en el transcurso del día Podemos terminar en verde Y las entraditas Que están haciendo ahora Están sacar ganancias Al final del día Por eso no dejemos O no deberíamos De estar pensando No, es que voy a esperar Que caiga más Porque no sabemos Si va a caer más No sabemos si esto es el fondo Ok Que pueden seguir cayendo A corto plazo Sí Pero como el problema Es no saber Qué va a pasar Porque no sabemos Si mañana vamos a seguir Retrociendo Imagina que mañana Tengamos día verde Que el miércoles Que los números De la inflación Salgan buenos Y tengamos verde Y te pierdas esto O el resto de la semana No lo sabemos Ok Que vas a vender A vender Todo para venir A comprar más abajo No, no podemos Estar pensando así Estás invirtiendo En compañías de calidad Hay que aguantar Hay que sostener Como los machos Y si podemos Seguir incrementando Posiciones Ok Si estamos en verde No te dejes Quita lo que el mercado Ya te va a estar dando En ese momento De las entradas Que estamos haciendo Si seguimos en rojo Oportunidades Sin volverte loco Con gestión de riesgo Y sin quedarnos Sin cash Siempre irá guardando cash Irá entrando De poco a poco Y cogiendo Muy buenas oportunidades Que el mercado Sí te les está dando Ok Nos vemos en la próxima Que Diosito me los bendiga Ok Por favor cuídense mucho Gracias por el apoyo Al canal Por comentar Siempre A veces tarda un poquito Muchachos En contestar Pero siempre voy a contestar Valga la redundancia Ok Siempre Nos vemos en la próxima Que Diosito me los bendiga Bye bye Muy buenas oportunidades Hay que aprovecharlas Con gestión de riesgo Mercado De cripto Vamos a revisar Bitcoin Donde la tenemos En este momento Ya para ahí Ahí sigue Los 32.797 Y queriendo romper Ese soporte Si lo rompe Lo penetramos Peligro Vamos a los 30 A los 29.000 dólares Así que Oportunidades hay Por todos lados Pero sin volverse loco Sin meter todo Y cualquier rebote Esto hasta la 20 O que se acerque a la 20 Muy buena ganancia Que vas a tener ahí en BTC O en cualquier criptomoneda Que estés invirtiendo En este momento Todas van a buscar la 20 Todas van a seguir a BTC Queriendo salir ahí Y ahí vamos a sacar ganancia A nosotros En Ethereum En ADA En Doge Donde tú quieras que estés Las entraditas Que estás haciendo En este momento Por ejemplo En Ethereum En esos 2395 ADA 66 centavos A la 20 Tomando ganancia A los 80 Todas a la 20 Tomando ganancia Tomando profit Nos vemos en la próxima Que Diosito me los bendiga Ok Cuídense mucho No asustarse Son retrocesos Que pueden continuar Si Todos estamos perdiendo Acá No eres el único Todos estamos perdiendo Así que sosteniendo Y si puedes Incrementando posiciones Y siempre gestión de riesgo Importante Y aguantando cash Ok Pilas muchachos Pilas Aquí es donde se hace dinero En los problemas En los conflictos Es que se hace dinero Acá se hace dinero Tú te vas a estar riendo Después de las grandes ganancias Que vas a sacar Si sabes Si sabes Donde estás invirtiendo Y estás buscando Compañías de calidad Nos vemos en la próxima No desesperarse Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Leña en este momento Que el mercado No esté dando Una y otra vez Tremendas cachetadas Pero estas cachetadas Nos están sirviendo Para agarrar experiencia Para agarrar experiencia Y espero que estemos aprendiendo Cómo el mercado se mueve Ok Cuídense mucho Hasta la próxima Bye bye Cuídense mucho